hola a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver el tutorial de la canción Unchained Melody de Practice Brothers vamos a ver como siempre los acordes el patrón rítmico y hoy en la estructura armónica habrá una novedad que luego lo veremos y luego veremos también la canción completa en la caja de información os dejo el enlace que os lleva a mi web para poder descargar el pdf de la canción y también tenéis en la web el curso de UPLL para principiantes con toda la información por si os interesa y si os gustan mis vídeos si queréis apoyar mi trabajo suscribiros al canal dadle a la campana para que os lleguen las notificaciones compartir el vídeo y darle al like comenzamos el primer acorde que vamos a utilizar es do mayor cuerda 1 traste 3 cuerdas 2 3 y 4 al aire después la menor cuerda 1 al aire cuerda 2 al aire cuerda 3 al aire cuerda 4 traste 2 fa mayor cuerda 1 al aire cuerda 2 traste 1 cuerda 3 al aire cuerda 4 traste 2 cuando cambiamos de la menor de la menor a fa podemos mantener este dedo y solamente incorporar el dedo 1 el siguiente es sol mayor cuerda 1 traste 2 cuerda 2 traste 3 cuerda 3 traste 2 cuerda 4 al aire 2 séptima o 2 7 cuerda 1 traste 1 cuerda 2 3 y 4 al aire 2 esta posición también la podemos poner el mi bemol mayor también lo podríamos poner añadiendo la cuerda 4 en el traste 3 también es mi bemol mayor pero para esta canción a mí me gusta más como suena esta posición y nos quedan tres acordes que utilizaremos solamente en la coda en la parte final instrumental cuando ya ha terminado la voz esa parte final que se llama coda ahí vamos a utilizar el acorde de 2 séptima mayor que es doma 7 cuerda 1 traste 2 cuerdas 2 3 y 4 al aire la menor con la novena añadida que es cuerda 1 traste 2 cuerda 2 al aire cuerda 3 al aire y cuerda 4 traste 2 y fa menor cuerda 1 traste 3 cuerda 2 traste 4 cuerda 3 traste 5 y cuerda 4 traste 5 pasamos a ver el patrón rítmico esta canción está en un compás de 6 por 8 que es un compás que tiene dos tiempos 1 y 2 y en cada tiempo caben tres corcheas o la negra con puntillo pero en este caso vamos a utilizar las tres corcheas que caben en cada tiempo os voy a proponer un arpegio y dos rasgueos diferentes para esta canción que ya los expliqué en un vídeo en el que hablo de este compás que os dejo por aquí y os dejo también el enlace en la caja de información para que podáis visitar este vídeo si necesitáis ver la explicación de cómo tocar este arpegio y estos rasgueos vamos con el arpegio vamos con las tres corcheas del primer tiempo tocaremos en la primera el pulgar en la cuerda 4 en la segunda corchea el índice en la cuerda 3 tercera corchea el medio en la cuerda 2 y en el segundo tiempo tocaremos en la primera corchea la cuerda 1 con anular en la segunda corchea la cuerda 2 con medio y en la tercera corchea la cuerda 3 con índice y el arpegio completo tocado los dos tiempos seguidos suena así eso serían dos compases y pasamos a ver los rasgueos el primero que os propongo es este en la primera corchea abajo segunda arriba tercera abajo cuarta abajo quinta arriba y sexta abajo suena 1 2 3 1 2 3 y el otro es las seis corcheas con un rasgueo descendente entonces sería 1 2 3 1 2 3 este rasgueo yo lo utilizo al final de la canción cuando coge hay un momento que coge mucha intensidad se pone como la canción muy dramática entonces en ese momento utilizo este rasgueo solo en ese trocito para también hacer una subida de intensidad y que se note y después ya vuelvo al anterior si no os gusta o no lo queréis incluir podéis mantener el rasgueo que llevaseis desde el principio de la canción hasta el final y pasamos a la estructura armónica en esta canción voy a introducir una novedad os la voy a explicar por compases y ya no hablando de en qué sílaba cambia o en qué momento de la letra porque a veces hablamos de compases a veces en mis tutoriales hablamos de compases y a veces hablamos de sílabas pero en este caso en esta canción en concreto es prácticamente imposible hablar de sílabas en el momento del cambio del acorde porque muchos cambios de acordes están sobre vocales que ya venían sonando y siguen sonando cuando cambiamos el acorde entonces es prácticamente imposible definir con exactitud con la letra en qué momento está cambiando de acorde pero sí que lo podemos hacer si os doy la estructura de los compases cuántos compases de cuánto de qué acorde de esa forma es muy precisa la estructura de la canción lo que estáis viendo en la pantalla es parte de la estructura armónica de la primera estrofa y está distribuida por compases cada vez que hablo de un compás me refiero a estas seis corcheas que hay dentro de este compás de seis por ocho independientemente de que estemos haciendo el arpegio o el rasgueo un compás son estas seis corcheas y cada vez que aparece una barra separando un acorde de otro ese espacio que separa la barra es un compás estas seis corcheas como veis ahora en la pantalla esto es el principio de la canción empieza el acorde de do después hay una barra vertical que separa ese compás y vuelve a salir do que es el segundo compás es decir haremos seis corcheas en do y volveríamos a hacer seis corcheas en do sonaría así un compás otro compás cambiaríamos a la menor un compás otro compás fa un compás otro compás sol otra vez y volvemos a do otra vez y así cada vez que aparezca la barra volvemos a empezar con estas seis corcheas de cada compás de esta forma está muy clara la estructura cuántas veces hay que hacer cada acorde independientemente de la letra que en el caso de esta canción por ejemplo pues es prácticamente imposible determinar la sílaba del cambio de acorde y ahora ya si vamos con la estructura armónica comenzamos con los primeros 16 compases vamos a comenzar con el arpegio y vamos ya con el primer compás hacemos dos compases de do 1 y 2 la menor dos compases fa y dos y sol dos compases compases dos compases dos compases dos compases dos compases y ahora cuatro compases de sol dos tres y cuatro esto han sido los primeros 16 compases los siguientes 16 es decir del 17 al 32 es una repetición exacta de estos mismos 16 así que vamos a ir directamente al compás 33 comenzamos dos compases de do uno dos dos compases de sol dos compases de sol dos de la menor dos de mi menor dos de fa dos de sol dos de do dos de do dos de do dos de do séptima y dos pasamos a la parte donde cambia comenzamos con un compás en fa uno nos vamos a sol uno fa uno mi bemol uno mi bemol uno mi bemol uno fa uno sol uno sol uno y do dos compases y ahora estos ocho compases que hemos hecho los repite uno de fa uno de sol fa mi bemol fa sol mi bemol fa y dos compases de do y ahora viene la segunda estrofa es prácticamente igual menos el final que la primera estrofa que hemos visto lo que pasa es que yo aquí en esta segunda estrofa introduzco el rasgueo para que le dé más cuerpo a la canción así que vamos a ver la segunda estrofa introduciendo el rasgueo y pararé en el momento en el que cambia el rasgueo para la intensidad comenzamos dos compases de do la menor La menor y dos compases de do dos compases del clips de do I dos compases de do Y cuatro de sol. Dos. Tres. Y cuatro. Do. Segundo compás. La menor. Segundo compás. Fa. Dos. Sol. Sol. Do. Dos compases. La menor. Dos compases. Y ahora vamos a cuatro compases de sol, que aquí es donde yo introduzco el otro rasgueo, el que son las seis corcheas en rasgueo descendente, empezando un poco más suave de intensidad, y voy subiendo la intensidad es el volumen, y subiendo el volumen para dar esa subida que hace la propia canción. Entonces estos cuatro compases de sol los hago con ese rasgueo, y cuando ya voy al compás de do, recupero el rasgueo que estaba haciendo antes. Entonces estos cuatro compases serían uno, dos, tres, crescendo, cuatro, y do. dos compases de do, dos compases de do, sol, dos compases, la menor, dos compases de pi menor, dos compases, dos compases, dos compases, dos compases, dos compases de do, dos compases de do, y aquí es donde empieza lo que yo llamaría ya la coda. Vamos a ver qué hace en cada uno de estos compases. El primer compás es el acorde de do. En el segundo compás está compartido por dos acordes. Uno es do y el otro es do con la séptima mayor. Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser un tiempo en cada acorde, es decir, tres corcheas para cada acorde. El primer acorde es do, un, dos, tres, y el segundo acorde es do max siete, do séptima mayor. Entonces, un, dos, tres. Y esto junto es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, el siguiente compás también está compartido por dos acordes. El primero es la menor con la novena añadida y el segundo es la menor. Entonces, la primera parte del compás, el primer tiempo haremos la menor con la novena añadida, tres corcheas y la menor, tres corcheas más. Y el siguiente compás es la menor, el compás completo. Un, dos, tres, un, dos, tres. Voy a repetir estos cuatro compases. Comenzamos en do. Un, dos, tres, un, dos, tres, cambio. Un, dos, tres, cambio. El siguiente compás es fa mayor. Un, dos, tres, un, dos, tres. El siguiente compás es fa menor. Y aquí, además, vamos a hacer un retardando, que quiere decir bajando la velocidad, frenando. Un, dos, tres, un, dos, tres. Y para acabar, tenemos dos compases en do. Un, dos, tres, un, dos, tres. Y en el último compás. Yo lo que hago es un rasgueo en el primer tiempo y ya está. Entonces, la coda completa quedaría. La menor novena, la menor. Fa mayor. Fa menor. Y vamos a ver la canción completa. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres. Y vamos a ver la canción completa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y vamos a ver la canción completa. Y vamos a ver la canción completa. La canción completa. Y vamos a ver la canción completa. Oh, my love, my darling I've hungered, hungered for your clothes Oh, lonely, lonely time And time goes by so lonely And time can do so much I are you still more I need your love I need your love God, speak your love To me I need your love Thank you 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 Un maravilloso día Y nos vemos en el siguiente video Muack Jellín Un maravilloso día